Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Karol, para todas esas personitas nuevas por acá. Como pueden ver, estamos en un lugar diferente a lo que normalmente están acostumbrados a ver, y es que estoy en mi carro. Estoy manejando, no estoy agarrando la cámara, por eso estoy viendo de frente, pero voy un poquito atrasada para lo que voy, que como pueden ver en el título del video, el día de hoy voy a estar haciendo la microlending. Y los quiero llevar conmigo, y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer este video un poquito más chill, tipo vlog. Aunque yo tengo un canal de vlogs, para esas personas que no saben, me pueden seguir por mi canal de vlogs. Aquí en pantalla se los dejo por si no saben cómo se llama mi canal de vlogs. Cargo ya maquillaje, y puede que me dé un poquito extraña porque no cargo mis cejas. Pero como el día de hoy nos vamos a hacer la microlending, pues dije, ¿para qué me lo voy a hacer si de todos modos me lo van a quitar? Pero sí, chicos, el día de hoy nos vamos a ir a hacer la microlending, y ustedes me van a acompañar. Como siempre, no olviden suscribirse a este canal. Y también les recuerdo que pueden prender la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo videos, cosa que no hace, pero si no les avisa, yo subo videos los martes, los viernes y los domingos, a las 3 de la tarde, hora de la Florida. Pero sí, acompáñenme a hacerme estas cejas. Ya llegué aquí al lugar, me perdí y llegué un poquito más tarde de lo normal. Pero lo bueno es que ya llegué, ya estoy aquí, yo ya le había comunicado y ya ella me había respondido. Yo voy para el 217 que se llama Brow & Co. Aquí está, 217 Brow & Co. Así se ve el lugar, por supuesto los he traído millones de veces para acá. Se llama Brow & Co. Y ya, como llegué tarde, ya me van a poner aquí. Y me van a estar colocando anestesia ahorita, para que por supuesto no me duela. Como pueden ver chicos, ya me pusieron la anestesia. Me lo van a estar dejando ahí un rato para que cuando me hagan el procedimiento, pues por supuesto no me duela. Ya salí del lugar de las cejas. Así me quedaron. Disculpen ustedes el maquillaje porque bueno, ya ven la mascarilla, ya ven que te limpian, te tocan y eso. Entonces así quedó, la verdad encantadísima con el trabajo de Paula. Me estuve estacionando chicos por acá, como este es otro tipo de formato de videos, totalmente diferente a cuando estoy en el estudio. Quiero responder algunas preguntitas que me estuvieron haciendo porque en mi Instagram, si no me siguen por Instagram, síganme por allá. Les estuve dejando en la cajita en donde me podían hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes quisieran sobre la microblending. Hubo muchísimas, muchísimas preguntas, sobre todo muy, muy repetidas. Así que voy a responder poquitas nada más porque literalmente todas eran que si cuánto cuesta, que si duele, que cuánto tiempo dura. Todas eran casi las mismas preguntas porque obviamente es que otras preguntas me van a hacer al respecto. Entonces déjenme buscar aquí el post y se las voy a responder. Pero honestamente a mí me encanta el trabajo de Paula. Yo llevo ya muchísimo tiempo haciéndomelo con ella, casi tres años ya. El día de hoy lo que fui a hacerme fue el retoque porque yo ya lo tenía previamente hecho. Por supuesto al hacerme el retoque es mucho más rápido el procedimiento. Pero vamos a pasar a las preguntas y por cierto si viven aquí en Orlando, Florida, se las recomiendo a Paula muchísimo, muchísimo. Ella hace un trabajo fenomenal. Déjenme meterme por acá para buscar las preguntitas. Ok, voy a leer las preguntas y para las preguntas no voy a estar colocando ni diciendo el nombre de la persona porque la mayoría de las preguntas fueron muy, muy parecidas y no quiero como que poner solamente el nombre de alguien cuando otras diez personas más me preguntaron lo mismo. Entonces solamente voy a leer las preguntas y ya. Por acá me preguntan, ¿te has retocado? La respuesta es sí. Les acabo de comentar el día de hoy fui a hacerme un retoque y ya es mi tercera vez que me las retoco. Por acá me dice, ¿vale la pena el gasto o duele? La verdad es que yo siento que vale muchísimo la pena porque es algo que primero no es como las pestañas. Cuando tú te pones extensiones de pestañas prácticamente te duran dos semanas nada más y tienes que ir nuevamente a colocártelos y tienes que pagar nuevamente unos 100 dólares cada dos semanas. A diferencia de la microblending, tú te lo haces y literalmente el retoque te lo puedes hacer cada ocho meses, cada año dependiendo de lo que tú creas conveniente. Si tú crees que a los ocho meses no te hace falta retoque, pues no vas y no te los retocas. Algo que ellos sí te recomiendan es que vayas cada ocho meses para ir retocándotelo porque el procedimiento es más rápido y segundo también es mucho más económico porque todavía tienes la microblending y ellos no tienen que gastar tanto producto entonces te sales más económico. Y que si duele el procedimiento, la verdad es que a mí personalmente no me dolió para nada. Paula tiene unas manos excelentes. He ido, como les digo, ya mucho tiempo con ella y nunca me ha dolido desde la primera vez que me lo hice. Yo la primera vez que me hice la microblending me lo hice con otra persona y oh my god, me dolió hasta el alma, se lo juro, hasta el alma me dolió. Entonces también siento que es depende de los lugares a que vayas, es depende de qué anestesia te pongan en todo eso, pero personalmente a mí no me ha dolido ninguna de las veces que me lo he hecho. Por acá me preguntan cuánto dura. ¿Cuánto dura las microblending? La microblending por lo general dura dependiendo de cada persona, te puede durar hasta más de dos años, pero todo también depende de tu tipo de piel, si tu piel se absorbe más el producto o se absorbe menos el producto. Entonces todo eso depende, pero te puede durar dos años. Otra cosa que me estaba comentando Paula, que yo le estuve preguntando, ella me estaba comentando que obviamente, como les digo, hay personas que dependiendo de su piel, dependiendo de los productos que utilice la persona a la que tú vayas, te va a durar la microblending. Hay personas que, me estaba comentando Paula, que ellos literalmente utilizan tinta de tatuaje, y cuando usan tinta de tatuaje, pues obviamente no se te va a caer, y se te va a quedar ahí. Entonces, como les digo, dependiendo del tinte que utilice la persona a donde tú vayas. Por acá me hicieron otra pregunta, ¿no te molesta que después se vuelvan grises? Bueno, esta es otra pregunta que también le hice a Paula, porque vi otra pregunta que me dijeron que ¿por qué se ponen rojizas? Ustedes han visto que a mí se me han puesto rojizas, y Paula me estaba comentando que depende del tinte que utilicen también, el tinte que utilicen. Por ejemplo, hay personas que se le pueden poner más grises, hay personas que se le pueden poner más azules, y hay personas que se le pueden poner más rojas. Si ustedes me preguntan a mí personalmente, ¿cómo se me pone más rojita? No me molesta, prefiero que se me pongan rojas o grises, a que se me ponga azulada. Y eso es normal, chicos, eso es como los tatuajes. Los tatuajes también cambian de color. Entonces, es un tatuaje, es una tinta que por supuesto se va a ir desvaneciendo. Entonces, Paula me estaba explicando, por lo menos hay tintas que tienen más rojo, y por eso se te va poniendo rojo. Hay otras tintas que tienen más azul, y por eso se te va poniendo más azulada. Y hay otras tintas que tienen más tonalidades grises, y por eso cuando pasa el tiempo se te va poniendo más grises. Entonces, es dependiendo también del tipo de tinta que utilicen en ti, el color que tú elijas. Entonces, ahí está la respuesta, pero que si me molesta, no me molesta, porque yo voy a retocármelo cada ocho meses. Esta vez duré un año, y fue por todo esto del virus y todo eso, pues obviamente las tiendas cerraron, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no pude ir a hacerme mi reto. Por acá me preguntaron nuevamente que cuánto duraba, y que si hay que tener algún tipo de cuidado. La verdad es que no, ningún tipo de cuidado. Solamente la primera semana, sí te recomiendan a que te coloques una cremita, que por cierto lo tengo aquí, que es esta cremita que ella recomienda colocarse por una semana, y te la tienes que colocar cada vez que veas que está como sequito, te lo colocas y te la humedeces un poco. Otra cosa que no puedes hacer por una semana es mojártelo tanto. Si puedes evitar mojártelo, pues mejor todavía, o rascarte. Eso es lo único, y es solamente por una semana, pero de resto yo no le tengo ni un cuidado a mis cejas. Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta. Por acá está otra pregunta que dicen que no vuelve a crecer el cabello natural. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Yo me hago la microblending no tanto porque no tenga cabellitos en mis cejas, porque sí tengo, y tengo bastante. Incluso Paula me lo decía que tengo bastante. Lo que pasa, mis cejas no son muy, muy oscuras. Entonces, por eso yo puedo tener cejas, pero como no son muy oscuras, no se nota tanto. Pero eso es mentira. A mí me siguen creciendo mis pelitos y tengo todavía bastante cejas ahí. Así que no sé dónde sacaron eso, pero eso es totalmente falso. Por acá me preguntan que cuánto cuesta. Yo quiero responder esta pregunta. Yo sé que hay personas que no les gusta hablar de precios ni nada por el estilo. Ustedes son mis seguidores queridos del alma y yo sí les voy a hablar del precio. ¿Por qué les voy a hablar del precio? Porque yo siento que hoy en día está tan de moda la microblending que las personas te quieren cobrar extremadamente demasiado. Con Paula, esto no es un video patrocinado por Paula ni nada por el estilo. Yo estuve pagando mi retoque y todo. Obviamente anteriormente ella sí me lo ha hecho sin ningún costo alguno, pero esta vez sí estuve pagando. Y con Paula, ella lo hace demasiado económico. Ella solamente cobra 250 por el procedimiento. 60 dólares si vas a los 8 meses y 100 dólares ya cuando vas al año para hacerte el retoque. He preguntado en otros lados, chicos. Incluso ustedes pueden meterse en Google o donde ustedes vivan y pueden preguntar. Y el precio es exagerado. 450 dólares. 500 dólares. O sea, ¿qué? ¿Es en serio? No, es demasiado dinero. Paula solamente cobra 250 y eso es lo que cuesta con ella. Menos mal traje otra batería porque se me estuvo descargando la batería. Así que ahí está. El costo con Paula es 250 dólares. 60 cuando baja los 8 meses y 100 dólares cuando baja los 12 meses por el retoque. Por acá dice, si ya no quiero más el retoque, ¿cómo se retira el microblending? Esa otra preguntita que vi que me hicieron y le estuve preguntando a Paula. Ella me dice que no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer nada porque obviamente es como un tatuaje. Lo único que puedes hacer es esperar el tiempo adecuado para que se te vaya quitando. Y respondiendo también a otra pregunta que me hicieron que es, ¿cómo haces cuando no te gusta como te quedaron las cejas? Pues lamentablemente no puedes hacer nada. Entonces yo lo que te recomiendo es que busques bien con quién te vas a hacer las cejas. Ve su Instagram, ve su trabajo. Después que veas su trabajo y veas que te gusta como lo hace, pues ahí vas con la persona que viste. Pero no te recomiendo a que vayas con cualquier persona. Hoy en día hay muchas personas que hacen un cursito y ya de una vez te dicen háganme la microblending. Entonces tengan mucho cuidado, investiguen antes de ir con cualquier persona. Porque como les digo, después que te lo hacen no puedes hacer nada. Lo único que tienes es que esperar a que se te quite solo. Y tienen que tener cuidado porque nuevamente les repito, hay personas que te lo hacen con tinta de tatuaje y puede que ni siquiera se te quite. Obviamente también me estaba comentando Paula que a lo mejor hay procedimientos de hacerse láser, pero que ella no conoce mucho al respecto. Y yo siento que ella no lo conoce porque ella hace un buen trabajo, ¿me entiendes? No se pone a investigar de eso porque como su trabajo es bueno, pues ella no sabe como tal. Pero a lo mejor puedes encontrar a alguien que te la pueda remover con láser, no lo sé. Pero como tal, no es un procedimiento que tiene vuelta atrás hasta que esperes el tiempo que se te quite por sí sola. ¿Del 1 al 10 cuánto duele? Cero. Cero para mí me duele. Aquí dice, yo lo tengo pero no sé por qué después se hacen rojizas. Ya respondí a esa pregunta y es porque dependiendo de la tinta que utilices pues se te va poniendo rojiza. A mí, como tal, ya se me estaba poniendo rojiza y es porque yo ya tenía un año. Pero por lo general a mí casi no se me ponen rojizas porque yo siempre voy a retocármelo a los 8 meses. Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Cada cuánto es el retoque y cuáles son las etapas del microblending? Cada 8 meses o cada 12 meses. ¿Y cómo es la etapa? ¿A qué te refieres que cómo es la etapa? Dígame allá abajito a qué se refiere ella cómo es la etapa. Me pregunta por acá que si la recomiendo 100% recomendada. Yo siento que o sea, es una plata bien gastada porque nuevamente le digo no es algo que te lo tienes que hacer cada dos semanas como las uñas, como las pestañas. Es algo que es si te da la gana cada año, ¿me entienden? Y cuando te haces el retoque no pagan lo mismo que la primera vez. Entonces yo siento que sí vale la pena y nada como pararse fabulosa y tener sus cejas hechas, ¿saben? Entonces la verdad es que sí y ahorita que yo me hago mis cejas orgánicas me ha salvado y me ha ayudado muchísimo porque no tengo que estar pintándomelas. ¿Se ve natural o como tintado en persona? Bueno, depende porque hay varios tipos. Está el nuevo procedimiento que sacaron que es el Hombra Style. Obviamente el Hombra Style personalmente no me gusta sobre todo para una persona que no se maquilla tanto. Yo obviamente hago belleza y me maquillo casi que todos los días solamente para grabar pero a diario yo no me maquillo y ustedes si me siguen en mi canal de vlogs lo han visto. Entonces el Hombra Style me parece que se ve muy fake porque el Hombra Style es prácticamente pintado pero el microblending de pelo a pelo es más de pelo a pelo. En persona yo siento que se ve natural no se ve como si lo tuvieses pintado a diferencia del Hombra Style ese sí se ve como más fake porque es pintado, pintado. Por acá me dicen tengo una cicatriz en la ceja ¿tú crees que sí se llegue a cubrir? No sabría responderte esa pregunta pero yo digo que a lo mejor sí te lo cubre pero como es una cicatriz obviamente se va a ver un poquito diferente eso siempre pasa cuando uno tiene cicatrices ¿me entiendes? Entonces no sabía responder a esa pregunta como tal y olvidé preguntarle a ella pero yo digo que sí te lo cubre pero de todos modos es una cicatriz y siento que se va a seguir notando pero solamente con colorcito esa es mi opinión no estoy muy segura ¿cuánto dura el proceso? Bueno todo depende cuando son retoques es mucho más rápido yo digo que ella habrá durado conmigo como unos 45 minutos obviamente tardé más tiempo porque ellos te tienen que colocar la cremita de la anestesia y tienes que estar como unos 20 minutos con él entonces te lo hacen después te vuelve a colocar otro poquito más de anestesia para volver a retocar otro poquito y si eres nueva el procedimiento obviamente te va a durar muchísimo muchísimo más porque te tienen que sacar la forma te las tienen que cuadrar te tienen que poner la crema de la anestesia y eso y yo digo que como dos horas a lo mejor y también les digo pues dependiendo también porque hay personas que obviamente no tienen casi pelitos y es más difícil porque sí tienen que dibujar mucho más los pelitos entonces todo se depende pero yo como tal les puedo decir que conmigo unos 45 minutos ¿qué tiempo tienes que pasar sin poder maquillarla? solamente una semana y ya una semana y ya de resto me las puedo maquillar y bueno todas esas preguntas que acabo de responder son preguntas muy muy repetidas por muchas personas porque como les digo que más me van a preguntar que esas que respondí así que esa es mi respuesta hacia su pregunta hacia sus dudas personalmente a mí me fascina me encanta y se los recomiendo al 100 nuevamente abajito en la cajita de información le voy a dejar la información de Paula por si ustedes están interesadas en ir si ven aquí en la Florida siento que lo hacen bien bonito y sobre todo no es nada exagerada en su precio cobra lo que tiene que ser hasta aquí voy a dejar este video del día de hoy muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí en mi carro conmigo en un lugar diferente a lo que normalmente estamos comentenme ustedes allá abajito qué tal les pareció mis cejas yo encantada de escuchar su opinión no olviden regalarme esos deditos arriba si les gustó este videito suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subimos videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mi canal de vlogs en mi canal de cocina en mi página de facebook en mis otras redes sociales como instagram y tiktok y nos vemos en el próximo video bye chau 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 ¡Suscríbete!